¡Au! 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 Es mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Múlpo y un santo más ojo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Tu jo mila, tu mila, khud ka pata Tu jo seng hai, hai seng meire sari khushiya Tu jo mila, tu mila, khud ka pata Tu jo seng hai, hai seng meire sari khushiya Tere aane se, chale laga ho, tere beena tha, mein ruka Or kuch na, mangu khuda se, mil gai hai dunia Tu jo mila, tu mila, khud ka pata Tu jo seng hai, hai seng meire sari khushiya Música Dil tera dhiwana hai, tujh pe ye merta hai Tujh se milne ki baat hai, harpal ye karta hai Dil tera dhiwana hai, tujh pe ye merta hai, tujh se milne ki baat hai, harpal ye karta hai Música 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 Tu es mi alma, tu es mi alma Díl es mi mi vida, te daremos a la vida de mi vida En mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, tu te yo, en tu, mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!